Los profesionales están concentrados en la capital, entonces las zonas rurales están desprovistas de servicio. Los servicios privados son, los costos son muy elevados para la población, entonces algunas personas no tienen acceso a esos servicios por falta de dinero. La seguridad social en nuestro país pues tiene cosas muy muy buenas, tenemos que decir eso, pero en lo que es especialidades médicas tiene muchas dificultades, ¿verdad? Los anteojos costaban 150, 200 dólares y mucho más de las ópticas privadas y por supuesto se veía, el anteojo se veía como algo de lujo, no como una necesidad, como eso sea. Las personas necesitan sus anteojos para hacer las actividades de la vida diaria, no hay ningún lujo. Nosotros cuando iniciamos a CEMVIS pensamos que este era un trabajo en salud, que esto no era solamente una venta de servicios, este es un trabajo en salud que ayuda a la población a mejorar en todas sus áreas. CEMVIS es una empresa social que tiene 17 años de existir, inició en el campo de la salud, en la oftalmología y optometría. Básicamente el modelo es alta tecnología en medicina a bajo costo. Lo que nosotros hicimos fue tomar la medicina de alta tecnología y llevarla hasta las poblaciones de limitados recursos. Nosotros vamos a la comunidad, detectamos los problemas y hacemos que el paciente venga y busque solución. Eso es la diferencia, una diferencia muy grande. Lo que nosotros pretendemos es un poco mejorar la calidad de vida de las personas y que puedan tener un acceso a servicios que de otra forma no lo tendrían en el país. Hecho por niños y para niños, básicamente lo que hace Ventanitas de Luz es capacitar a los niños líderes que van un poquito más avanzados de tercero, cuarto y quinto año de escuela. Los capacitamos, les enseñamos a hacer lo que se llama la agudeza visual, una prueba con el cartel de Snelling. Ellos con eso detectan problemas a sus compañeros en su escuela y también, por qué no, a los padres y a sus hermanitos que invitamos. Una semana más o menos después o dos semanas después de que estos niños hacen el tamizaje, nosotros lo que hacemos es ir con optómetras, llevar anteojos y a esas personas se les hace un examen con un profesional en optometría. El anteojo tiene un precio para niños más o menos de nueve dólares y existen también ayudas para algunos de ellos que no pueden pagarlo, entonces ACENVIS también les financia. Es un componente importante de ACENVIS, muy importante es la ayuda social que dan. Es autosostenible a partir del tercer año de creación. Trabajamos un modelo de volumen, los pacientes vienen aquí en grandes cantidades. De hecho, hemos atendido en estos 17 años casi 3 millones de costarricenses. Se cree que de cada 4 costarricenses, 3 han venido a ACENVIS, esa es una cifra muy bonita. Este modelo puede ser replicable en cualquier país. Obviamente hay que estudiar cada país, hacer algunas variantes, pero puede ser perfectamente replicable. Yo creo que el modelo de franquicia sería una opción maravillosa en la que se podría reproducir. De paso, no estarías beneficiando solo a la población, sino a gente que está interesada también en desarrollar trabajos de salud. Hay una satisfacción que va más allá del dinero, que es la de ver gente recuperando la vista, de ver niños avanzando en sus estudios, de ver personas agradecidas. Hay un componente más allá que el ser humano necesita, que no es solo dinero.